La Biblioteca del Congreso Nacional pone a disposición el micrositio sobre discapacidad que ha sido desarrollado durante el año 2021 con el objetivo de poner al alcance de la comunidad parlamentaria y la ciudadanía las principales cifras que dan cuenta de la realidad de las personas en situación de discapacidad en nuestro país de manera simple, sencilla y accesible desde el nivel nacional hasta los niveles regionales y locales. A través de su página de inicio, usted puede tener acceso a un resumen de los principales indicadores sobre variables relacionadas con discapacidad. De la misma manera, también podrá acceder al buscador de contenidos del sitio e ingresar a alguna de las tres subcategorías temáticas. En la misma página, usted podrá contextualizar la situación mundial a través de un mapa y obtener acceso a cifras que se encuentran en la sección de Estadísticas Territoriales de la Biblioteca del Congreso. A través de la exploración de alguna de las tres categorías, encuestas, educación, trabajo, se puede acceder a información más detallada e indicadores específicos de cada rama. De la misma forma, cada subsección ha sido dotado de mapas que permiten obtener una visión territorial de las variables representadas, ya sea a través de visualizadores tradicionales o mapas guiados, los cuales permiten observar características propias de las distribuciones espaciales, como cobertura y desequilibrios. Las subsecciones y cuadros estadísticos presentan una amplia información sobre consultas frecuentes e indicadores que dan cuenta de matices significativos, todo lo cual puede orientar el trabajo y la exploración de la temática. Al final de cada subsección, existe un enlace temático a la Biblioteca del Congreso con el fin de que pueda explorar más recursos dentro de su vasto catálogo, el cual incluye documentos, estadísticas, leyes y otros aspectos. Para acceder al micrositio, solo debe ingresar a través de la dirección que se muestra en pantalla o en el banner que sea dispuesto en la página principal de la biblioteca www.bcn.cl.